¿Cuánto tiempo llevamos con campañas mediáticas? Eso sí, son mediáticas. El cambio climático, tenemos que tener todos cuidado, que si la desertización, ¿cuánto tiempo llevamos? O sea, que es incalculable. Y el resultado ha sido, para cuatro años, 497 millones de euros de presupuesto. Toma ya, dividido entre cuatro años. Y dice, no, pero es que la política de control de incendios tiene que ser de las comunidades autónomas. Bueno, ya, ya, pero es que la legislación forestal es suya. ¿Vale? Y si usted le ha quitado el control del cambio... Tú te preguntas y tú te respondes. A ver, lo suelo intentar, es lo que se suele llamar reflexionar. Vamos a ver, hay una cuestión que es muy básica. Vamos a ver, tú le has quitado todo el control del campo a la gente que vive en el campo. Luego, ¿te extraña que se marchen? No me extraña. Recoger piñas, bajo control, solamente para consumo personal. Si pasas de 4 o 5, te está mirando el señor que está controlando el campo. Agentes forestales, sin presupuesto. Recogida de rastrojos, no la puedes hacer sin autorización. Cortafuegos, ni se te ocurra. Levantar un tocón, ni por lo más remoto. Talar un árbol para hacer un cortafuegos, ni por lo más remoto. Sacar cabras u ovejas a pastar, labor que ha hecho siempre el control de incendios, levantando lo que podía conducir el fuego. Ni se te ocurra. Y luego lo pasamos a un presupuesto y le damos 497 millones. ¿Cuál es tu conclusión? Que se lo han quitado a los del campo para meterlo en una quiebra financiera en la que no lo cuida nadie. El Estado creo que en el caso de rastra hay toda una narrativa orgánica y política de crisis interna del Partido Socialista. Y en el caso de Dolores Delgado es verdad que desde hace meses se sabía que le habían diagnosticado una enfermedad, que ya tenía dificultades para desempeñar el cargo y que esta misma mañana ha anunciado, o ayer, perdón, ayer, anunció su renuncia. Y demuestra que ha sido de forma precipitada el nombramiento de su segundo en la Fiscalía General del Estado como nuevo Fiscal General del Estado. Bueno, o no. Vamos, yo sinceramente no daría... O no, o no, claro. O sea, lo pones de número 2 y dices, uy, ha sido improvisado que mi número 2 suba a número 1. Bueno, básicamente porque era tu número 2. Digo yo que eso no hubiera ocurrido. Si hoy estamos a hoy, no creo yo que eso hubiese ocurrido hace tres días. Vamos a ver, yo no voy a entrar, a dilucidar. Si es por una causa personal, es por una causa personal. Lo que sé es que no hay más que movimientos en este Gobierno. No, todo el mundo sale. Todos son causas personales, pero todo el mundo sale. Cuando uno no sale del INE, sale de alguien... Créeme si te digo que la renuncia de Dolores Delgado tiene que ver con motivos personales. Mira, puede ser, pero también hay una cosa que es verdad. Creo que eso está fuera de todo. Sí, pero vamos a ver, hay una cosa que también es verdad. Cuando tú fuerzas el nombramiento de una persona como Fiscal General y arrastras un determinado pasado, ese pasado te persigue. Ayer mismo Junts registraba una petición de comparecencia... Yo si quieres te lo explico, pero si me vuelves a preguntar es complicado explicarlo, vamos a ver. Ayer mismo Junts presenta en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia de la Fiscal General de Estado relacionada con las grabaciones de Villarejo. Ayer mismo. Entonces, vamos a ver, yo no voy a poner en duda absolutamente nada. Perfecto, sí, será una cuestión personal. Lo único que sé es que cuando tú haces determinados nombramientos con un pasado, ese pasado te persigue. Y el pasado de relación con Villarejo es absoluto, obvio y evidente. Madre mía, si nos ponemos aquí a relatar los vínculos con Villarejo. Bueno, narra lo que quieras. Carlos Cuesta. ¿Por qué lo dices por mí? Narra, narra. En fin. Vamos allá. Vamos con dos narices. A ver, que el nombramiento de Dolores Delgado fue un nombramiento... ¿Político? Bueno, político y antiestético. No, antiestético no. La Unión Europea nos ha cantado las 40 por la hiperdependencia del gobierno de la fiscal. Dice, estético. No, la Unión Europea nos ha cantado las 40 porque el partido... Por la no renovación de los órganos judiciales. O sea, es que de verdad... Una cosa es estar padeciendo... Estético. Gracias.